Nadie como tú Siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos y muere despacio Al sentir mis manos Nadie como tú Desnuda mi cama Se entrega y me ama Cuando nos amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poco Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y me ayuda a vivir cuando despertamos Y me ayuda a vivir cuando despertamos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es terrible Y mi carne es débil Y mi fuerza es tan débil Y mi carne es débil Que lo oigo todo Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento aquí Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento aquí Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo Y apago la luz para imaginar que te siento aquí Y apago la luz para imaginar que te siento aquí Y apago la luz para imaginar que te siento aquí